Voy a cantar un corrido, un corrido verdadero La historia de un hombre rico, lo echó a perder el dinero Y aunque es multimillonario, hoy se encuentra prisionero En Reynosa y en Laredo, todos lo saben muy bien Que cuando lo detuvieron, hizo comprar a la ley Le daba veinte millones, al llegar a Monterrey La oferta era tentadora, pues era mucho dinero Pero había orden superior, de trasladarlo a Laredo Ni lágrimas, ni millones, ni suplicas le valieron Por delitos federales, prisionero está en la loma Un hombre que es millonario, se encuentra bajo la sombra Se dio cuenta que la ley, con dinero no se compra Hoy se arrepiente de todo, y hasta maldice el dinero Su vida cambiar quisiera, por un simple por diosero Más vale ser un mendigo, y no un rico prisionero